Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir las combinaciones de productos que me acompañan a lo largo del día, desde que arranco mi jornada hasta que finalizo. Les voy a comentar un poco los beneficios, las propiedades de estos productos, por qué las utilizo y cómo se preparan. Bueno, la primera que utilizo apenas arranca el día es la combinación de Biocross con Focus. Estos productos sirven para mantener un mejor rendimiento energético, mantiene unos niveles de energía altos y el Focus específicamente para mantener una alta concentración, aporta todos los nutrientes necesarios para tener buena memoria, agilidad en lo que es mental y bueno, todo en base a nuestro rendimiento psicológico. Lo acompañamos con OmniPlus, siempre le pongo OmniPlus, este es un multivitamínico para reforzar el sistema inmunológico y lo que hace es crear una sinergia y un mejor resultado en todas las combinaciones. Acabo de perder la tapa, así que lo vamos a revolver así. Bueno, con esto arranco todas las mañanas, una botellita todas las mañanas, una bebida cargada de nutrientes, sabor cítrico, Focus lima limón, Biocross es naranja y OmniPlus es multivitamínico sabor frutal, así que queda un cóctel de frutas prácticamente. Bueno, la otra combinación que me acompaña por lo general antes del entrenamiento es Actúa Supreme con Thermogen Maracuyá. Thermogen Maracuyá lo que hace básicamente es mantener, ayudar a mantener un peso correcto, sin peso saludable. Es un producto que contiene café verde, lo que ayuda al metabolismo de las grasas. Y lo acompaño junto con Actúa Supreme, que es un producto espectacular para el entrenamiento. Ayuda a la producción de energía, mejora lo que es la calidad circulatoria de nuestro sistema circulatorio. Contiene además L-carnitina, que es el que ayuda a metabolizar las grasas en el cuerpo. Contiene funciones antioxidantes gracias a la coenzima QH y se encarga de proteger básicamente nuestro corazón. Es un producto espectacular, sabor mandarina, acompañado con el Thermogen Maracuyá. Esta combinación la uso por lo general antes de ir a realizar mis entrenamientos. Espectacular el sabor también, mandarina con maracuyá, queda muy rico. Bueno, otra combinación la uso por lo general después del entrenamiento es Power Maker con Homo Plus. Power Maker y Homo Plus son el complemento justo para cualquier hombre. Son productos que se encargan de mantener los niveles de masa muscular correctos. Sobre todo el Power Maker es nutrición para todo lo que es músculos y articulaciones. Y además para lo que es el sistema hormonal masculino, todo el sistema masculino del hombre. Acompañado junto con el Homo Plus, producto diseñado específicamente para la salud de la próstata. Son estos dos productos ideales para el mantenimiento de todo lo que es el sistema masculino y su correcto funcionamiento. Bueno, esta combinación la utilizo después de entrenar. Principalmente por lo que les comentaba, el Power Maker tiene la propiedad de reconstruir todo lo que son fibras musculares y así que nos aporta una buena recuperación después del entrenamiento. Sabores. Mandarina y naranja. Espectacular. Bueno, otra combinación que me encanta mucho es la de cafecino con Super Mix. Esto es un café orgánico, contiene extracto de café verde. Es un café colombiano, espectacular. Viene endulzado ya con stevia por lo que no aporta azúcares y Super Mix. Es una malteada. Bueno, es nuestra fórmula de leche vendría a ser. La leche que nosotros utilizamos en la empresa. que lo que hace es aportar todo el valor nutricional que necesitamos, todo lo que necesita nuestro cuerpo, las proteínas y todas las vitaminas que hacen a una correcta alimentación. Cabe destacar que no contienen lactosa. Es una leche sin lactosa, por lo que no genera problemas en el sistema digestivo. Es de buena asimilación. Y el cafecino, bueno, es un producto diseñado para lo que es mantener un peso saludable. De esta forma, nosotros podemos obtener un cappuccino. a base de dos productos que contienen materias primas de primera calidad. Un café que no genera problemas gástricos, no genera gastritis, no genera acidez. Y una leche sin lactosa hacen de un cappuccino realmente espectacular. lo podemos consumir frío o caliente. Un cappuccino de origen natural. Bueno, y esta fórmula la suelo utilizar para la merienda, a veces también para el desayuno, frío o caliente. Un auténtico cappuccino. Espectacular. Bueno, para ir terminando el día, ¿sí? Los productos que utilizo para irme a descansar ya después de la cena. Un termogén maracuyá, ¿sí? Para seguir manteniendo un peso adecuado. El estar bien. Producto que ayuda a relajar, ¿sí? El sistema nervioso. Ayuda mucho a tener una mejor calidad de sueño y a descansar bien y a tener un sueño reparador. Nos sirve para descansar correctamente y levantarnos con buenos niveles de energía. Producto diseñado para aliviar síntomas del estrés, más que nada. Agotamiento mental y todo eso. Y, obviamente, para mejorar los resultados de todas estas combinaciones, sobre todo las que son jugos, siempre el Omniplus de yapa. sirve para mejorar las funciones de todas estas combinaciones. Hacerlas mucho más efectivas y estamos aportando nutrición para nuestro sistema inmunológico, para tener las defensas elevadas. Bueno, como recomendación, siempre usar nuestra agua blue, que es un agua 100% alcalina. De las tres aguas más seguras del mundo, es un agua realmente sin contaminantes, sin químicos. Y muy pura. Bueno, con esta combinación termino el día, me voy a descansar y al otro día retomo con toda esta dosis de jugos espectaculares. La verdad que son deliciosos, se los recomiendo a todos. Para conocer más sobre las propiedades, me pueden contactar a través de la descripción. Van a encontrar mi número de WhatsApp. O si quieren obtener alguno de estos productos, saben también que me pueden contactar por mi Facebook, por mi Instagram o por cualquiera de mis redes. Muchísimas gracias por ver este video, los invito a suscribirse al canal y a compartir el material con quien sabe que les puede interesar. Nos vemos.